¡Oh! ¡Me dio like a la foto! ¿Le gustará la frase, la foto, yo o todo? Definitivamente es mi amor verdadero. Cada vez que lo veo siento algo acá. ¿Las mariposas? ¡Mariposas en mi panza! Espera. Si no me da ni la hora. Tengo que decir algo. Yo sé que estamos destinados a estar juntos. Como el hilo rojo del destino, que una de dos personas enamoradas. ¿Dónde estará, silito mío? Seguramente Milo está medio enredado, por eso este tarado no me da bola. ¿Pero dónde estará? Igual, ¿por qué tiene que ser rojo? Que digamos, a Milo lo veo bastante negro. ¿Será que estará deprimido? Esperen. ¡Ay! Milo está cortado. Con razón este tarado no me da bola. Pero, él sí me da bola. O sea, me habla. De vez en cuando. Para pedirme un lápiz. Para preguntarme sobre Pamela. Ay, ¿por qué no soy Pamela? ¿Por qué las minas nos tenemos que enamorar de los pies que no nos dan bola? Tengo que hacer algo de mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar por dejar de pensar en su nombre. ¿Por qué me gusta tanto su nombre? ¿Será porque es muy lindo? Esa combinación de letras. ¡Basta! ¿Qué estoy diciendo? Ni que fuera profesora de dramática. Va, ni siquiera. Para colmo me saqué un 6 en lengua. ¿Quién dijo que el amor es de locos? ¿Me estaré volviendo loca? ¿Y si ya estoy loca? ¿O él está loco por mí? Ay, me tengo que olvidar de este pibe. Mejor me voy a buscar un sormerio. ¡Oh, universo! ¡Oh, universo! ¡Hazme olvidar de este talado! ¡Esto no sirve! ¿Por qué hago tanto quilombo por un pibe? Es que cuando nos gusta a alguien es como que hacemos tremenda novela. Igual no nos tendríamos que preocupar tanto, digo. O sea, al pibe no le gusto, o tal vez sí le gusto, pero no me quiere decir. ¿Sabes qué? Voy a mirarle el Insta. A ver qué zorras enemigas tenemos. Viste, esas que me quieren sacar a mi esposo. Va, mi futuro esposo. Con el que voy a tener cuatro hijos. No, cinco. Sí, cinco hijos. ¡Morena! ¡Morena! No te hace bien revisarle el Instagram. ¿Y vos quién sos? El universo. ¿Y a vos quién carajo te llamó? Vos hace un instante, tarada. A ver si me llamás, por lo menos déjame opinar. A ver, nenita, el pibe no te va a volar. Seguí tu vida. Ay, universo, vos no entendés un carajo. Si querés, te hago gancho con cualquier pibe de tu escuela. ¿Y mi hilo? ¿Mi destino? Oh, eso es pura novela. ¿Me estás diciendo que el hilo es una farsa? ¿Que es puro chamuyo? A ver, déjame que te cuento. Pará, me está llamando alguien. ¿Hola, Bombón? Ah, hola, tarada. Pensé que era alguien más.